Antes de iniciar este video quiero invitarte a que me sigas a través de Instagram, nos vemos por allá. Este video es presentado por Game Changers y doy muchas gracias por el acceso anticipado que me ha proporcionado EA Fire Monkeys. Hola mis chiritos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este es el último video que faltaba sobre el contenido de esta actualización de junio 2021 y es la prueba maternidad número 21, mis chiritos, con estos hermosos objetos a desbloquear. Aprovecho y te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y que vayas y veas todos los videos que he creado especialmente para ti. Y si te gusta mi contenido, pues que te suscribas y que toques la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba algún video nuevo. Mis chiritos, miren, esta es la parte de arriba nueva que tendremos en esta prueba maternidad número 21 y tendremos unos pantalones de jeans o vaqueros, no sé cómo lo digan en tu país, rasgados en diferentes tonos. La verdad es que están muy bonitos, además de la cuna, la lámpara y el móvil. La verdad es que están súper tiernos, súper lindos estos objetos de maternidad, así que no hay ninguna excusa para que no la vayas a realizar. Sé que es una prueba muy tediosa, pero miren qué bonita se ve la habitación para nuestro bebé en camino. Espero que este video sea de utilidad. Te invito a que sigas viendo los demás videos de esta hermosa actualización. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo de oso, los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye!